¡No inventen! Tenía como dos años que no subía video, han pasado muchísimas cosas, quienes me siguen en Instagram y así ya saben que me fui a estudiar otro semestre a Corea, pero en sí no subía video desde que empezó la pandemia. De hecho tuve otro canal en donde subí contenido en mi segundo intercambio, pero bueno luego lo borré porque dije pues para qué tener dos, ¿no? En esta ocasión regresé porque me hicieron algunas preguntas sobre mi intercambio gracias a un video que se hizo viral en TikTok y bueno aquí estoy para responder todas sus dudas o al menos las principales. Si ven que no sale en este video lo más probable es que haga otro video, así que no se preocupen. Esta pregunta es de Arlette Alquilar615 y ella pregunta que a qué universidad me fui a Corea de intercambio. Bueno pues fue de Kameong University, me encanta decir el nombre de esta universidad porque salió en un drama que se llama Voice Over Flowers, es la famosa escuela Xinhua y por eso es que yo me sentía como en un drama, ¿saben? O sea ya sé que no iba a estudiar y todo normal, pero le daba como un poco de sentido a mi vida, ¿saben? Y me fui a esta universidad que está en la ciudad de Daegu porque era la única que ofertaba mi universidad en México, entonces pues no me quedó de otra, pero quedé encantada. Luego pregunta DarkStrawberry0928 que a qué edad se puede una ir de intercambio. He visto intercambios en todo tipo de edades, pero yo honestamente no recomiendo que sea por ejemplo en la preparatoria porque las preparatorias en Corea realmente son un desastre. Es demasiado estrés, te tienes que estar preparando para la universidad, demasiado, demasiado estudio excesivo y si ustedes saben sobre Corea saben pues lo difícil que es, ¿no? Ya en la universidad pues obviamente tiene su dificultad, pero no va a ser tanta presión como lo sería en la preparatoria y esto lo digo porque muchas personas de Corea me lo han dicho, no crean que yo me saque esto de la manga. Por eso es que recomiendo que si se van a ir, se vayan para su licenciatura, para su maestría y obviamente esto no depende tanto de la edad, a menos que sea por medio de una beca o algo así. Depende más del plan de estudios de su universidad. Hay universidades que piden, no sé, que completes el 30% o el 40% de tu plan de estudios. A mí me pedían que ya estuviera en quinto semestre para poderme ir, así que pues me fui en quinto semestre, pero no podía antes. Luego pregunta K.S. Sung si debes saber uno inglés o algún otro idioma. Bueno, eso también depende. Si te vas a ir a estudiar toda una licenciatura o toda una maestría, sí te piden un cierto nivel de coreano porque muchas de tus clases van a ser en coreano, si no es que todas. En el caso de un intercambio, no. El saber coreano es un plus, pero la mayoría de las materias son en inglés. Aunque déjenme decirles que, por ejemplo, tengo unas amigas que metieron unas materias que ahí en el programa decía que iban a ser en inglés y cuando llegaron resulta que era todo en coreano, entonces pues se dieron de baja. Aunque a mí, por ejemplo, me tocó un profesor que era de Estados Unidos y daba la mitad de la clase en inglés. O sea, por ejemplo, decía algo en inglés y luego lo repetía en coreano porque yo era la única extranjera. Y no es que lo dijera solo por mí en inglés, sino que se supone que la clase era en inglés, pero como que mis compañeros no se les daba muy bien, entonces por eso lo hacía. Aquí hay otra persona que pregunta si el poder ser aceptado en Corea es por calificaciones o por suerte. Pues realmente las calificaciones sí juegan un papel esencial. Por ejemplo, una vez estoy investigando y creo que en la UDG te pedían un promedio de 8 u 8.5, en mi universidad también es 8.5. Hay universidades que te llegan a pedir hasta 9 de promedio mínimo. También hay otras que te dan prioridad si estás en el programa de honores y todo eso. En mi caso solo daban dos plazas, entonces solo iban a escoger a las personas con mejor promedio o con mejor currículum, por así decirlo. No sé, hay universidades que a lo mejor te dicen, ¿sabes qué? Para la Universidad Nacional de Seúl nada más tenemos 10 plazas y si aplican 20 personas, pues solo 10 de esas personas se van a ir y pues tienen que checar y checar quiénes son los mejores candidatos para irse. Aunque si hay dos plazas y solo dos personas aplican, pues ya estuvo que te fuiste. Aclaro que esto solo es para los intercambios, no es para becas del gobierno, porque para eso voy a hacer otro video. Aquí Melani nos dice, ¿soy de prepa? ¿Puedo ir? Sí puedes ir. Si te quieres ir por un periodo largo, entonces va a ser un poco complicado porque obviamente te van a pedir muchos requisitos y te van a pedir también que hables coreano, al menos hasta un cierto nivel. Pero si solo estás buscando irte seis meses, un año como para conocer la cultura y medio aprender el idioma y todo eso, existen escuelas internacionales en Corea en donde las clases son en inglés y tienen actividades en donde puedes hacer cosas sobre cultura, sobre idioma, etc. De hecho encontré algunas. Una es CETUSA. Creo que esta solo es para Estados Unidos. Se llama Council for Educational Travel USA. Otra es Korea International School. Otra es Seoul Foreign School. Y finalmente Korea Foreign School. Luego pregunta Chinrock5 que en qué universidades de México hay intercambios. Yo había subido un TikTok de esto porque sí son bastantes, de hecho hasta puse en un comentario las que no había mencionado, pero de todos modos lo voy a volver a hacer aquí. La Universidad Autónoma de Tamaulipas. La Universidad Internacional, que como decía creo que está en Cuernavaca. La Escuela Bancaria y Comercial. La Universidad Tech Milenio. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La Universidad Autónoma del Estado de México. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La EGADE Business School. La Universidad Autónoma de Baja California. La Universidad Autónoma de Nayarit. La Universidad Autónoma de Guadalajara. La Universidad Intercontinental. También la ANAWAC. La Universidad Autónoma de Querétaro. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La Universidad Autónoma de Sinaloa. La UAP. La Universidad Vizcaya. Voy a checar a ver si hay más porque por ahí salieron algunos comentarios diciéndome, oye, faltó esto y faltó esto. Y es que a veces están como escondidos esos intercambios, ¿saben? O sea, yo busqué universidad coreana por universidad coreana y qué intercambios tenía con qué universidades de México. Les juro que revisé como 40. Pero aún así hay todavía más y voy a estar checando para así decírselos en otro video o a ver cómo le hago. Alin 9 nos pregunta que si se puede ir de intercambio con la UNAM. Por supuesto que te puedes ir de intercambio con la UNAM. Creo que esa gente que está en la UNAM es muy afortunada porque, bueno, aparte de que es de las mejores universidades de México, tiene convenio con las mejores universidades de Corea. Les voy a dar un pequeño tutorial de cómo buscar y en qué universidad. Les juro que fue la cosa más fácil del mundo. Primero puse en el buscador universidades intercambio UNAM, como pueden ver ahí. Luego me fui a convenios vigentes gestionados por la DGSI y entré. De ahí está país y puse Corea del Sur. Buscar. Me sale inmediatamente toda una lista de universidades que están disponibles, como Kameon University es la primera, que de hecho es la universidad en la que yo estaba. Y sí, había una persona de la UNAM justamente. Está Hanian University, Hancock University, Foreign Studies, Wuhan University, Busan University, muchísimos ahí. Estas son las mejores. Por ejemplo, Seoul National University es el equivalente a la UNAM, pero allá. Así que aquí pueden ver cuáles están disponibles. Ahora me voy a regresar y aquí me va a salir y es 2019. No sé si hay una versión actualizada de 2021 o 2022, pero bueno, aquí por ejemplo busco Corea del Sur y me sale qué universidades están disponibles, cuáles son, cuántos lugares hay para las personas, para los estudiantes, cuál es su página web y cuáles son los idiomas requeridos. Aquí solo pide inglés. Aquí pide en coreano y o inglés. Es una u otra. O los dos, es increíble si es los dos. Y aquí dice qué carreras no aceptan. Y aquí qué carreras aceptan. Aquí no aceptan estas y yo creo que aceptan todas las demás que no estén incluidas acá, como médico cirujano, dentista, etc. Y aquí, por ejemplo, aceptan a los de ciencias políticas, administración pública, relaciones internacionales, enseñanza de francés y de alemán. No sé por qué, no sé qué tiene que ver. Pero aquí pueden ver todas las opciones y ya después consultarlo con el Departamento de Asuntos Internacionales, o como se llame, para que les den una mejor orientación. Por aquí me preguntaban que qué estudio. Estudio la licenciatura en Relaciones Internacionales. Y déjenme decirles que aquellos que estudian en el área de negocios, de sociales, de idiomas, pues para nosotros es muy fácil, la verdad, irnos de intercambio. Para quienes no es nada fácil, y lo más seguro es que imposible, es para los de medicina, enfermería, veterinaria. Porque los estándares en Corea son muy diferentes a los estándares, por ejemplo, de América Latina. Entonces realmente no aceptan a personas que estudien eso acá. A menos que ustedes estudiaran toda la carrera allá, entonces ya sería otra historia. Esto no quiere decir que no haya más carreras, no me malentiendan. Solo quería enfatizar eso, porque sí me han preguntado de medicina, y la verdad es que no hay universidad que yo conozca, o que haya buscado y buscado que acepte a personas que estudien medicina, pues, acá. Voy a dejar hasta acá el video, porque no quiero que se alargue mucho. No se preocupen, si su pregunta no salió, voy a hacer, no sé, dos, tres, cuatro videos, los que sean necesarios para responder lo más que pueda. Les juro que estoy haciendo todo lo posible por investigar por ustedes, porque yo sé, de verdad, yo sé, lo difícil que es encontrar información, porque me ha tocado y ahorita estuve batallando, como no saben. Fue mucho estrés, así que no se preocupen, voy a hacer lo que pueda por ustedes, pero ténganme paciencia, por favor. Muchas gracias por ver el video, y les prometo que luego les cuento qué pasó todo este tiempo, que no estuve, pues, subiendo videos. Igual y no les importa, pero grabé cosas bonitas, ¿saben? Gracias por ver este video, y si tienen más dudas, aquí también pónganmelas, ya saben que van más videos. Bye. Bye.